Hola amigos, espero que estéis muy bien. Seguimos con la serie de los 10 mandamientos del motero seguro. En los primeros 5 capítulos hablamos cómo prepararnos para reaccionar correctamente cuando nos vemos envueltos en situaciones de alto riesgo, para evitar accidentes. En los 2 siguientes, cómo evitar estas situaciones de alto riesgo con la conducción defensiva y conduciendo la moto adecuada a nuestras habilidades. Y en el octavo mandamiento vamos a hablar sobre cómo minimizar los riesgos de lesiones en el caso de sufrir un accidente, llevando las protecciones adecuadas. Los que seguís el canal ya sabéis que para hablar de cualquier tema relacionado con la moto, si puedo, me busco al profesional que entiende de ese tema. Y en este caso me fui a ver a mis amigos de Oulet Moto Mallorca porque disponen de todo tipo de protecciones. Y además, José Ramón, que es la persona que lleva la tienda, es todo un experto en este tipo de prendas especializadas, como vais a poder comprobar. La conversación fue muy interesante y aprendí unas cuantas cosas que no sabía. Así que os invito a quedaros hasta el final del vídeo porque seguro que también vais a aprender cosas que no sabéis. Sobre protecciones especializadas para motoristas. Aquí tenemos liquidaciones de stocks de marcas, de primeras marcas, y luego además también tenemos la marca propia con la que fabricamos algunas prendas o algunos artículos que por otro lado no llegan. Entonces, liquidación de primeras marcas y marca propia. Y siempre buenos precios, ¿no? Sí, sí, aquí todo está o a precio de liquidación de marca o un producto nuestro muy asequible siempre. Muy bien, bien, tenemos aquí, nos has traído unos pantalones, pantalones especiales para ir en moto. ¿Y qué tienen de especial? ¿Qué tienen de especial estos pantalones? ¿Nos puedes enseñar? Sí, mira, pues para que lo veáis, aquí tenemos unos pantalones de hombre, pantalón de hombre. Sí, de hombre. Sí, que como veis la apariencia es de un pantalón normal, pero que tiene en la zona trasera hilo de Kevlar. Ajá, esta tela de aquí es hilo de Kevlar entonces. Exactamente, este hilo amarillo es el hilo de Kevlar, tan famoso por su resistencia, que en caso de que el vaquero, por la abrasión, se abra, pues tenemos una segunda capa de protección que es el hilo de Kevlar. Además de las protecciones que llevan este tipo de pantalones, que tienen protecciones laterales, que se ponen aquí dentro, que como veis este ya la lleva puesta. Sí, siempre es un punto delicado la cadera, ¿no? En las arrastradas en moto. Sí, porque casi que el primer golpe se va siempre a la parte externa, lateral, y después hay la zona de la rodilla, que también lleva un refuerzo de Kevlar y una protección. Una zona delicada. Sí. O sea, todos los puntos aquellos que son delicaditos en un arrastrón están bien protegidos con el Kevlar, ¿no? Exactamente, con el Kevlar y con las protecciones que amortiguan el impacto. Ajá. Y esto es debido a que las homologaciones cada vez más exigen que haya refuerzos en estos puntos. Aquí vemos que hay una etiqueta de homologación que indica los puntos en los que lleva el Kevlar. Fijaros aquí las zonas amarillas son zonas con Kevlar, las naranjas son las protecciones. Y me dices que esto está homologado. Exactamente. ¿Qué homologación pasa? Bueno, pues aquí según la Unión Europea hay unas normas de homologación en cuanto a la abrasión, por ejemplo. Ah, ah, ah. Entonces hay homologaciones de nivel 1 y de nivel 2, dependiendo la durabilidad de la abrasión. Ajá, ajá. Hay nivel 1 hasta unos 4 segundos de roce de abrasión y nivel 2 de seguridad hasta unos 7 segundos. Hasta 7 segundos arrastrando tiene que superar la prueba. O sea, no te tiene que llegar a la piel. Ahí es, sí. Muy bien, y veo también que hay una etiqueta aquí, que es muy interesante, ¿no? Esta etiqueta que es una moto. Sí. Logotipo de una moto que es la etiqueta de homologación. Exactamente. Quiere decir que esto es un producto fabricado específicamente para el uso en motocicleta, ciclomotor. Exactamente. Muy bien. Que no es un vaquero normal de moda, sino que es un vaquero que el destino es venderse en tiendas de motos o en boutiques para la moto. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Cuál es el precio? ¿A partir de qué precio podemos encontrar y hasta qué precios pueden llegar estos pantalones? Los pantalones de Kevlar son un producto bastante utilizado ya en el mercado y nosotros en Aulemoto los tenemos a partir de 49-59 euros en adelante. Y aquí los precios pues rondarán hasta los 90 o 100 como máximo, siendo vaqueros que como podéis ver, hay incluso algunos que están de precio normal a 160-170, incluso hay hasta 300 euros pantalones de este tipo. O sea, y para todas las economías prácticamente, ¿no? Sí, exactamente. Hoy en día en este tipo de producto está al alcance del bolsillo de todo el mundo. Y veo que viene con los refuerzos, en este caso son rodilleras, aquí es el refuerzo lateral para la cadera, que lo puedes poner y quitar, ¿no? También si no lo quieres llevar en un momento dado lo puedes quitar y es más cómodo. Como es un pantalón vaquero que además lo vas a tener que lavar, pues precisamente le puedes desmontar las protecciones para meterlo a lavar normalmente, sí, claro. O si luego lo quieres llevar por calle de normal, pues no importa que le lleves la rodillera ni la protección lateral, si no quieres. Lo puedes utilizar como un vaquero normal. Muy bien. Bien, y ahora vamos a analizar las cazadoras. Sí, tenemos, como podéis ver, cazadoras de verano, como es esta que tenemos aquí totalmente perforada. Ajá, perforada. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Que tiene entrada de aire? Exactamente, es como una malla donde nos va a entrar el aire por la parte delantera, saldrá por detrás, que permite que cuando hace calor en verano, pues vamos totalmente refrigerados. Ajá. Y podemos ir con una camiseta manga corta, pero con nuestras protecciones encima, porque también estas chaquetas, como podéis ver, llevan protección de hombro, protección de codo y protección de espalda. En el interior. Muy bien. Y evidentemente, pues, prendas totalmente homologadas, como en el caso anterior de los vaqueros. Aquí tenemos la homologación. Exactamente. Muy bien, y tenemos también, pues el caso contrario, ¿no? Las cazadoras de invierno. Exacto. En invierno queremos taparnos, que no entre el aire, que no entre el agua, y para eso tenemos estas chaquetas, pues que son más herméticas, con forros térmicos, que nos permiten, pues, ir caliente e ir seco. Impermeables, ¿no? Exactamente. Muy bien. Sí. Oye, ¿y los precios? Bien, pues aquí tenemos chaquetas de verano a partir de unos 59 euros, y chaquetas de invierno a partir de 79 euros en adelante. Y como veis, pues con todas las certificaciones, homologaciones, con los reflectantes correspondientes. Sí, aquí hay unas zonas reflectantes, aquí las vemos. Aquí tenemos, aquí también, reflejante, esto, reflejante, y aparte de eso, unos colores vivos, ¿no? Sí, exactamente. Colores vistosos, porque en carretera tenemos que ser vistos. Sí. Es muy importante para nosotros. El problema de siempre, ¿no? Para nuestra seguridad, que nos vean, exactamente. Ajá. Y protegidos y que nos vean, sí. Muy bien. Bien, y nos llega el turno a las botas, que también es un punto delicado, los pies siempre, ¿no? En las caídas, que tienen que ir muy bien protegidos, y que nos ofrece el mercado, pues unas prendas muy interesantes, ¿no? Sí, hoy en día la fabricación de prendas casual, aparte de las deportivas y las de turismo, es muy alta, por lo que tenemos tanta gama de productos que se pueden llevar por calle, yendo en moto, y son muy compatibles con el día a día, sí. Bien, aquí tenemos una buena muestra, ¿no? Aparecen calzados normales, fijaros, con un diseño moderno, actual, pero que también tienen la etiqueta de homologación de, fijaros, aquí la tenemos otra vez, la moto. Han pasado una homologación. Entonces, ¿dónde tienen los refuerzos estas botas para pasar esa homologación? El calzado fabricado para motocicleta, pues tiene tres puntos que son básicos. Uno es la puntera, el tacón y el tobillo. Y el tobillo. Son los tres puntos de refuerzo. A ambos lados, ¿no? Exactamente. A ambos lados del tobillo, aquí notamos que está mucho más duro de lo que es un calzado normal, y la puntera también, parece que es casi un calzado de este industrial. De seguridad, ¿verdad? De seguridad, sí, sí. De eso se trata, de dar refuerzo en las zonas necesarias, sin perder la plasticidad un poquito de una deportiva. De darle la comodidad, ¿no? De parir por la calle. Dentro de lo que cabe, claro. Exactamente, y súper importante, muy importante, que es otro producto que lleva su etiqueta. Sí, es homologado. Ahí lo podéis ver. Que lo distingue de un calzado corriente. Ahí podéis ver el muñequito, el motorista. Que puede ser usado, pues, tanto para la gente que se saca el carnet de conducir, que lo está demandando mucho la gente hoy en día, que quieren comprarse una cosa, pero no para el día del examen, sino luego ya, pues, para tenerlo. Para poder usar... Evidentemente, igual que los vaqueros, hay el calzado deportivo, pero homologado para moto, sí. Muy bien, y aquí vemos que hay mucho diseño en este tipo de calzado. Se busca ya también, para los que os gusta ir elegantes. Y con prendas exclusivas casi, ¿no? Porque fijaros qué prendas más bonitas. ¿Y de precios qué tal andan? Bueno, aquí nos encontramos con un rango de precio, pues, igualmente. Están a cerca de los 60, 50 y tanto, 60 euros en adelante. Hay igual algunas promociones más baratas todavía. Pero precios bastante asequibles, porque nos encontramos, por ejemplo, esta deportiva, que la tenemos a 79, que es un precio, pues, como corriente para una deportiva habitual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso por debajo de... Sí. Hay muchas marcas, ¿no? Que al final lo que estás pagando es la marca. Exactamente, sí. Bien, y ahora ya llegamos a otro tipo de calzado, otro tipo de botas, semibotas, ¿no? En este caso, que también, al mismo tiempo que ofrecen protección en los puntos claves, también una cierta comodidad, ¿no? Porque las botas ya completas son un poquito incómodas, ¿no? Sí, exactamente. La bota baja es quizás el primer paso de la persona que conduce una moto en deportivas y que no se atreve a comprarse una bota grande. Entonces puede probar con una bota baja, que le permite comodidad, pero mucha protección en el pie. Sí. Sí, con los puntos de refuerzo, evidentemente, puntera, tacón y tobillo, incluso con zonas de rozamiento, por si alguno es muy... Muy rácil. Muy rácil, exactamente. Y como vemos, pues suelen ser prendas, botas que no suelen ser impermeables ni térmicas, sino que son solamente de protección y comodidad. Incluso para el verano se usan bastante. Ajá, ajá. Bien, y ya de las semibotas, o de botas de media caña, ya pasamos a otro tipo de bota, la bota alta. Y aquí tenemos también tres modelos, uno bastante discreto y ya los otros ya son modelos de competición pura y dura. Son botas que pueden entrar en un circuito y soportar arrastrones largos. ¿Y qué precios suelen tener este tipo de botas? Ya es un poquito más caro, ¿no? Que las botas casual. Sí, este tipo de botas siempre nos encontramos a precios de mercado entre 150 y 300 o 400 euros, pero que aquí siempre suelen rondar los precios entre 100 y 200 euros. Por ahí rondan, sí. Sí, precios outlet. Exactamente. Básicamente, ¿cómo podíamos clasificar los guantes? Guantes nos encontramos con varios modelos. Tenemos, por ejemplo, guantes de verano, que son frescos, transpirables, donde nos entra el aire, que es lo que queremos cuando hace calor. Son de tela normalmente, con pequeñas perforaciones. Y los tenemos tanto de hombre como de mujer. Sí, son muy sencillos, ¿no? Exactamente. Son normalmente telas, emplean poca piel, pero siempre con sus refuerzos que exigen las homologaciones. Eso es importantísimo. Protección en nudillos y en las zonas exteriores de roce o de abrasión. Sí, pero muy sencillitos, ¿no? Sí, se trata de eso. De un guante que no te pereza poner y quitar y que no sea una excusa para no llevar guantes. Que aparte de ser obligatorio, es muy conveniente. Sí, ahora ya es obligatorio, ha salido la ley, ¿no? Sí, está recientemente para aprobarse y ya dentro de nada vamos a tener todos firmemente la obligación de llevar guantes en moto. Tanto al conductor. Ya a otro tipo de guantes, ya un poco más racing y... ¿Qué características tienen estos guantes? Sí, aquí tenemos un guante racing que lo que nos va a permitir, por un lado, es en la parte interior que sea bastante fino para tener buen tacto para la conducción, con costuras exteriores para que nos sea más confortable en el interior de la mano y tener buen tacto. Y en la parte exterior todo lo contrario. Tenemos un guante muy protegido, muy reforzado, exterior en la zona de abrasión, bastante ventilado, e incluso también con el reflectante para que cuando vamos por carretera, en las manos que es la parte delantera, se ve bastante, pues nos perciban. Muy bien, veo que lleva refuerzos de todo tipo. Y un dato curioso, estos dos dedos están unidos. Exactamente. Tenemos por experiencia en el mundo de la competición, en carrera, que en las caídas laterales normalmente lo que suele pasar, o que pasaba es que el dedo pequeño quedaba atrás en un arrastrón, entonces lo que han hecho es sujetarlo, haciendo más fuerza y evitando lesiones al fin y al cabo, que es para lo que están hechos los elementos de seguridad. Muy bien. Y ya pasamos a unos guantes más normalitos, ¿no? Como son estos, pero que también tienen sus protecciones y también están homologados. Sí, exactamente. Aquí tenemos un guante más de calle, de ciudad, un guante para uso diario, que como bien marcan sus obligaciones y sus homologaciones y sus normas, tiene que tener los puntos cubiertos, que son la parte de nudillos, la parte exterior de la mano, con pequeños refuerzos. Y es un guante que nos permite tacto, nos permite ir en la moto bastante protegido, pero incluso sin perder una estética o una funcionalidad. Muy bien. Y ya tenemos después, pues, también guantes. Sí, aquí tenemos también un guante Racing, con los acabados de carbono exteriores y con los puntos de seguridad. También aquí, ¿ves? Los pequeños refuerzos. Sí, que es incluso un detalle. Muchos guantes hoy en día tienen la parte táctil. Ah, mira, para poder operar con el móvil y la pantalla del móvil. Sí, esto es básicamente para poder accionar un GPS cuando vamos en la moto. Y hay muchas motos que ya tienen pantallas táctiles y no tener la necesidad ni la urgencia de quitarte un guante apurado para poder acceder. Vale. Y nos vamos al típico guante de invierno. ¿Qué características tiene...? Los guantes de invierno, todos, pues, son un guante tricapa. Tienen en la parte interior un tinsulate, un acolchado que nos da la sensación térmica. En la parte exterior puede ser una cubierta tanto de piel como de cordura o neopreno incluso hoy en día. Y entre y entre tienen una membrana. La membrana es esa película impermeable y transpirable que lo que hace es que no nos mojemos y no nos entre frío y tengamos un buen confort yendo en la moto y guardar la temperatura. Ajá. Sí. Ya, a ver, los cascos también. Has traído cuatro cascos diferentes. Vamos a empezar por el más básico. Aquí tenemos un casco jet con pantalla larga. Jet significa abierto. Exactamente. Sí, un casco jet, casco abierto, con pantalla larga para que nos tape toda la cara, que es nuestra protección. No nos vaya a dar un bichito o lo que sea, que evidentemente si luego queremos refrescarnos un poco la podemos levantar y podemos circular con la pantalla abierta. La mayoría de estos cascos están introduciendo hoy en día la gafa de sol, que es muy práctico porque no tenemos que andar pendiente de nuestras gafas y son de quita y pon. De noche lo quitas o cuando se oscurece y si te pega el sol de frente, que en moto es bastante molesto, tienes la facilidad de poder ponerlo y quitarlo. Y este es un casco de ciudad, ¿no?, normalmente. Sí, es un casco de ciudad para recorridos cortos y sobre todo no para carretera. No es aconsejable para carreteras, para desplazamientos cortos y ciudad, pueblo, sí. Bien, nos pasamos ya a los cascos integrales. Cascos integrales, como veis, tenemos aquí dos modelos, uno más de competición y uno más de calle, digamos. De calle también, con los colores para chica, ¿no? Exactamente, aquí hay un diseño para que vean ellas, que también se piensa en ellas, en el mundo de la moto. Un casco, pues, divertido, bonito, vistoso, que siempre incidimos que en la moto tenemos que hacernos visibles, porque aparte de los elementos reflectantes que pueden tener los cascos, un color llamativo, pues siempre es bueno para nosotros. Siempre es importante, ¿no?, aumenta la seguridad. Exactamente, sí. Muy bien, y llegamos ya a otro tipo de cascos que se están poniendo también muy de moda, que a ver se ven más estos cascos, ¿no? Sí, los cascos modulares o abatibles son cascos que, como podéis ver, son la apariencia de un casco integral por carretera. Exactamente, y, pues, si tenemos la necesidad, pues, de ir a poner gasolina o incluso uno que va a comprar tabaco o la primitiva, lo que hace es que le abre el morro y, pues, no importa ni que te quites el casco. Hay que decir una cosa muy importante de estos cascos. Hay dos tipos, los que están homologados para circular abiertos y los que no. Este, en este caso, como tiene un seguro, así el morro no cae para abajo. Ajá, a ver, a ver, dale, dale, con el seguro puesto. Con el seguro puesto, el morro no cae para abajo. Vale, 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 vale. Y si le quitamos el seguro, pues el morro sí se cierra. Ajá. Esto es lo que nos permite, pues, que el casco esté homologado o no para circular abierto. Eso sí, siempre recomendamos que cuando vayas a circular, que le bajes el morro al casco para tener toda la protección en tu cara. No, y aparte a velocidad, esto, claro, te queda sin... Evidentemente, enseguida que... Y hará mucho ruido también, ¿no? Sí, siempre es aconsejable a muy baja velocidad o cuando estamos parados. Puedes abrir el morro y enseguida que vas a andar un poquito más rápido, pues ya, evidentemente, ir totalmente cerrado, que es como también el más seguro. Vale. Y de precios, ¿cómo andamos? Los cascos jet o cascos abiertos nos encontramos precios de 29 euros en adelante. De 29 euros en adelante. Exactamente, sí. Muy bien. Cascos modulares de 59, 69 euros en adelante. Ajá. Y los cascos integrales, igual, los hay de 30 y pico, 40 euros, hacia arriba, hasta los tope de gama, pues que ya rondan algunos los 300 euros. Muy bien. Vamos ya a la conducción deportiva. A los amantes de la conducción deportiva tienen que ir con mono, ¿no, José Ramón? Sí, el mono es el elemento de seguridad máxima y es lo que más seguro nos va a hacer siempre conducir a moto y disfrutar de ella. Aquí tenemos, por ejemplo, dos monos, uno de hombre y uno de mujer, que como veis, pues son prendas de piel con un grosor determinado para poder aguantar bien los arrastrones posibles. Son prendas que suelen ser, en las partes interiores ya las hacen elásticas para nuestra comodidad, para nuestro confort, tanto en parte interior de brazo, como axila, como las ingles y el interior de pierna que sea elástico para nuestra comodidad. Para hacer elástica. Sí, y tenemos, pues, evidentemente de colores llamativos, diseños de mujer, que no es un mono recto, sino que permite un poco la comodidad y la ergonomía de las mujeres con sus formas, que las hace, pues, que también disfruten de ir en la moto y no tengan que llevar una prenda no adecuada. Muy bien, ¿y de precios cómo andamos? Bueno, los monos aquí disponemos de monos de alrededor de 300 euros en adelante, de 300 a 600 y pico de euros, sí. Ajá. O sea que entre 300 y 600 euros puedes llevar ya un mono y ir perfectamente equipado para conducción deportiva, ¿no? Sí, aquí en Aulet Moto tenemos ese rango aproximadamente de precios que a partir de unos 300 euros ya tenemos la posibilidad de conseguir un mono nuevo, de una buena marca, con todas las garantías y todas sus protecciones. Muy bien. Oye, pues, muchas gracias. Hemos hecho un recorrido bastante amplio por todas las protecciones que ofrece el mercado. Así que, un último consejo a los moteros, porque aquí nos dedicamos a dar consejos a los moteros. Nuestro consejo en Aulet Moto es, evidentemente, primero de todo, precaución, circular con respeto a los demás y, en la medida de lo posible, siempre ir previsto de prendas homologadas, casco, chaqueta, guantes y, si es posible, pantalón y bota. Y, sobre todo, mucho respeto para todos. Muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, amigos, ya lo habéis visto, ¿no? Qué interesante todo lo que nos ha contado José Ramón. Y yo, de todo lo que ha contado, me quedo con dos cosas. La primera es la gran cantidad de prendas que tenemos en el mercado especializadas en protecciones para moteros y los precios, sobre todo. Tenemos precios de todo tipo, desde muy económicas hasta muy caras. Así que no tenéis excusas para no protegeros. Y la segunda cosa importante con la que me quedo es lo de las homologaciones. Qué interesante que haya un organismo que se encargue de homologar todas estas prendas y que realmente sean atas para nuestra protección. Así que ya lo sabéis, protegeros que no es tan caro. Nos vemos en el noveno mandamiento. Espero que toda esta serie os guste y que estéis aprendiendo cosas interesantes para vuestra seguridad. Venga, amigos, hasta luego.